Esto pasó en Radio con Voz. El titular de la AFIP, Carlos Castagno, habló sobre la falta de consenso en las medidas económicas. A veces siempre pasa, ¿no? Que cuando se toman medidas, y sobre todo en épocas electorales, hay sectores que juegan su partido político y muestran su disconformidad. El candidato a senador por la Libertad Avanza, Juan Napoli, aseguró que la actuación del FMI fue lamentable y así lo contaba en Radio con Voz. El candidato a senador no cumplió ninguna meta. Por suerte dieron esos fondos y tampoco va a cumplir la meta que tiene Buclí. Fue tal el descalabro que ellos hicieron también, que no les quedó otra que no lloran. O sea, para vos el fondo... Sus predicciones, la verdad que no están siendo muy acertadas últimamente. El economista Alberto Acosta habló sobre la experiencia de la dolarización en Ecuador y cómo se vivió la convertibilidad en su país. Me sorprende que en Argentina se esté planteando la dolarización luego de la experiencia que tuvieron con la convertibilidad. Convertibilidad y dolarización son decisiones de política económica que sacrifican lo que son los mecanismos de política monetaria y cambiaria. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.